Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, hoy día, como vieron por título, vamos a estar probando las dos paletitas que tengo de Beauty Creation, algo así, y bueno, y un labial. Bueno, estos de aquí me los regaló una tienda en Perú, bueno, yo todos los datos se los voy a estar dejando aquí abajo, para chicas que están en Perú y quieren obtener de esta marca o de diferentes marcas que también tiene la tienda. Este, mientras que les voy platicando, les voy mostrando un poquito de lo que hay en esa tiendita. Es pequeñita, pero es muy surtida, tiene muchas cosas de diferentes marcas, tiene de Anastasia, tiene de Morphe, tiene de todo, desde la alta gama hasta la más económica. Y bueno, yo simplemente les dejo el dato para chicas que están en Perú y, bueno, quieran conseguir este maquillaje, y, bueno, puedan ir ustedes mismos a la tienda y probar ahí los productos, tal vez, y, bueno, es diferente verlo así de cerca. Así que, chicas, bueno, vamos a comenzar este video. Voy a estar probando esta paleta que muchas me habían dicho que sí hicieron videos con ella, porque es una paleta que sí es muy accesible, es muy económica y me habían comentado que es muy buena. Antes de comenzar el video, les voy a mostrar un pequeño swatch que aquí les voy a mostrar a continuación para que después poder empezar con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, chicas, ya que vieron el video, bueno, vamos a empezar. Ya hice lo que es mi ceja, como ustedes ven, uso la de Light Splash, el Medium Brown, ¿ok? Este es el Medium Brown, me gusta porque seca muy bien y puedo, pues, puedo graduar, puedo hacer desde más bajo hasta más oscuro con este color. Y de corrector y de corrector. Y de corrector, en el párpado y para como que contorniar mejor la ceja, utilicé el de Lourdes, que ese es el Almendra. Bueno, chicas, vamos a probar dos paletas. Bueno, chicas, vamos a probar dos paletas, la que les mostré y esta de acá, que es de puro brillo. Yo, la verdad, no las he probado, pero ya les hice el swatch, lo que es a la sombra. A esta paleta, no, todavía no lo he hecho, porque son muchos, 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 este, muchos brillitos. Pero, esto, me habían comentado que está muy, muy buena. Acá tiene la lámina porque me la entregó toda nuevecita. Y tiene, pues, el protector todavía de lo que es el espejo. Por ejemplo, hace unos días se me cayó la paleta y se rajó el espejito, porque ella me la entregó todo bien. Solamente que, bueno, no sé en qué momento se ha rajado el espejo, la verdad. Porque siempre lo tenía guardadito. Yo creo que se ve que habrá caído y, imagino que se habrá caído porque el espejo lo tenía intacto. Bueno, chicas, este, tenemos toda esta variedad de brillos, como pueden ver, son bastante brillos que tiene. Tiene de todos los colores, tiene, este, el marrón, tiene dorado, verde, azules, rosas, platas, violetas. Tiene variedad, tiene hasta el rojo, tiene estos rojos que están preciosos. Que, bueno, estos sí les voy a estar haciendo, los voy a estar usando en otro video. Los rojos, porque una chica me había comentado que quería un maquillaje, pero que llevara brillo rojo. No sé si me equivoco. Este, me encantaron todos los brillos. Vamos a probar uno. Ahí está. Ustedes vean. Y está bellísimo, la verdad. Bueno, vamos a estar probando esta también. La voy a dejar aquí a un ladito para poder comenzar con el video. Yo, en el párpado, ya llevo lo que es el corrector, como les había nombrado. Este, estoy usando el de Lour, el que, bueno, siempre uso prácticamente, porque la verdad me encanta. Y lo voy a pasar aquí, miren, para que ustedes vean. Está bello. Este color, principalmente, está hermoso. La verdad, me gustó mucho este. Es como un rosa bien clarito. La verdad que está muy lindo. Ustedes me verán, dirán, Paola, está así, pero es que estoy, recién me he levantado. Y quería, pues, hacerles este video, ya que les había comentado en mi Instagram, que quería, pues, hacerle este video a ustedes. Y, bueno, vamos a empezar. Este, este lleva una cajita, donde protege, pues, la paleta. Acá, acá donde les digo que se ha rajado, ¿ven? Si lo hago así, sí se nota. Ven, ahí está, miren que se ha rajado. Bueno, ya probé, este, los colores así con los dedos. Y, déjenme decirles que sí tenían mucha razón. Está muy buena la paleta. O sea, al tocarla, así está muy buena. Me encantó mucho este. Yo pensaba que los colores claros me iban a pigmentar mucho. Pero pigmentaban muy bien. Este, como han podido ver en el pequeño swatch, donde yo he probado en mi brazo, para que ustedes puedan verlo. Y, la verdad, que sí me encantó. La verdad, que sí tienen mucha razón de esta paleta, porque está muy buena y los colores están preciosos. Creo que tiene colores muy lindos. Nada que envidiar a otras paletas que son mucho más caras, por ejemplo. Lleva colores muy lindos, porque esta de acá es la que me encantó. No sé si a ustedes les encanta este, este de aquí. Lleva, este, como unos brillos, pero es como una sombra húmeda. Y, la verdad, que está perfecta. A mí me encantó. La verdad, que no sé qué maquillaje vaya a ser, pero pienso utilizar este marrón y este de aquí, más o menos. Este marrón, que es bien oscuro, así como un look elegante. Pero lo voy a hacer con mis ojos naturales, ya que muchas chicas me habían pedido eso. Y, bueno, yo lo voy a hacer, ¿no? Ya después, para mis fotos, me pongo mis lentes de contacto aparte. Y, bueno, chicas. Ya que tengo lo que es mi corrector. Miren que... Miren ustedes. No se sale. Y eso me quedó como que el ojo cuadrado. La primera sombra que voy a tomar va a ser una oscura. Va a ser este color de aquí que ven que es el color marrón más oscuro que tiene esta paleta. Es un marroncito bien oscuro. Voy a estar utilizando la brochita de Joss Aragón para difuminar. Y lo que voy a hacer es voy a aplicar este color así, como pueden ver. Miren, en formas circulares. Ok, en forma circular voy a tomar este color. La pigmentación es muy buena, la verdad. Me encanta. A veces muchas personas se dejan llevar por la marca y a veces cuando ven algún producto económico dicen pues... Como que lo piensan mucho a veces, ¿no? Para comprarse algo más económico. He visto muchas paletas económicas que sí siento que valen la pena. Bueno, yo ahorita, la verdad, sinceramente no hago ahorita gastos en comprar este maquillaje. Pero ya tal vez más adelante lo haga. Porque la verdad, pues ustedes saben, la verdad, ahorita estoy ahorrando para mi príncipe. Y bueno, pues ustedes saben que uno siempre tiene que estar ahorrando, ¿no? Y bueno, vamos a aplicar este color, chicas, aquí. Así. Acá tengo a Sasha atrás mío. Para que ustedes la vean. Ahora, después de hacer esto vamos a agarrar una brocha que sea más amplia. Y vamos a tomar un color que sea más claro. Esto lo voy a hacer para poder difuminar un poco las orillas. Para que no vaya a quedar como que medio manchado. Entonces, vamos a tomar este color de aquí. Este. Uy. Yo sé por qué se mueve. Dios mío. Me he hecho asustar. Este de acá. Ok. Esto se llama... Fliss... Flissful. Algo así se llama. Ok, chicas. Vamos a tomar este color y vamos a difuminar suavemente. ¿Vieron lo que me gusta? Miren cómo se difumina. Si se te pasa un poquito el color ya demasiado hacia arriba. No te preocupes. Ya eso lo podemos retocar. Pero lo que sí podemos hacer es que con una sola sombra que sea oscura la puedes graduar de muchas maneras. Puedes hacer... Por ejemplo, yo la estoy utilizando como transición. Pero también la puedo utilizar como para dar profundidad. Entonces, para esto lo que tengo que hacer primero es difuminar. Ok. Difuminamos. Lo que sí me gustó es que se difumina súper bien. Ustedes mismo han visto con su propio ojo. ¡Ale! Ahora voy a agarrar una brocha más pequeña con la misma sombra marrón oscura. Y esta vez vamos a agarrar un poquito más de producto ya que es la sombra más oscura que tenemos en esa paleta. Porque las otras son como que rojizos y no quiero utilizar rojizos. Entonces vamos a aplicar este color en los laterales del párpado móvil en las esquinas. Entonces vamos a aplicarlo un poquitito más intenso. Como que lo vamos a concentrar un poquito más ahí. Ok. A mí me ha sorprendido del... De este brillo que no se sale. O sea, se hace como que se pega en la piel y no se sale. Está perfecto. Aplicamos aquí. Ahora, si es que ustedes quieren más intensidad con esta sombra. Lo único que pueden hacer es humedecer un poquito más. Pero si en el caso de que ustedes no quieran. Pues pueden aplicar de otra paleta. Pero yo no quiero pues aplicar de otra paleta. ¡Qué mami! Hemos aplicado este color. ¿Ven? No ha quedado tan intenso como yo quiero. Así que vamos a humedecer un poquito nuestra brochita. Y lo voy a hacer con este de Gerard. Este también es como un fijador. Pero lo utilizo también como para humedecer y fijar un poquito más la sombra. Vamos a agarrar un poquitito más. Y vamos a concentrar más este color. ¡Uy! ¡Sasha! ¡Ve que me va a tocar! ¡Qué peja! Vamos a agarrar un poquito más. Pueden ver ustedes que ese se ve un poquito más intenso. Vamos a aplicar en las partes laterales. En el centro si gustan también pásenlo. Pero la verdad que no lo hago así. No más porque eso se va a tapar. Entonces siento yo que lo voy a hacer en vano si es que lo hago. Ok. Agarramos nuevamente. Aquí también. Si no que me disculpan que se me cortó. Porque la batería. Bueno no la batería. Perdón. La memoria se me llenó. Ok. Y aplicamos en las laterales. Para que esté un poquito más oscuro. Ok. Eso es lo que podemos hacer. A veces sacar provecho de una sola sombra. Porque a veces queremos utilizar muchos colores. En vez de para que las chicas no utilicen tanto color. Pues con una sola sombra también puedes hacer mucho. Entonces ahora terminamos de aplicar y difuminar un poco los extremos. Ok. Ahora voy a agarrar la sombra nuevamente. Pero ya en brocha seca. Y voy a difuminar los extremos. Ok. Esta parte. Aunque en la cámara se ve bien oscurito. Ahora vamos a agarrar la brocha. La más grande. Que agarramos la sombra más clarita. Ahora vamos a agarrar. Con esta brocha de Duque Color. Voy a agarrar el color crema. Que tenemos aquí en esta paleta. Uy. Se pigmenta bastante. Como que quiero agarrar poquito producto. Y agarré bastante. Y eso que solamente puse. Así nomás la puntita de la brocha. Como que me da miedo eh. Vamos a sacar un poquito el exceso. No pero si la pigmentación está de mil. Está muy buena esta paleta. Difumino. Siempre trato de pasarme un poquito para acá. Porque ya a la hora que hago. Como que ya el rostro. Pues lo retoco. Entonces prefiero que me sobra. Que me falte la sombra por ahí afuera. Bueno chicas. Ahora que ya tenemos esa parte. Bueno ya más o menos ya tengo mis sombras que yo quería. Para la próxima sí voy a utilizar otras sombras. Otros colores. Pero yo quiero como que ahorita utilizar. Este. Esta sombra me inquieta. Para eso voy a usar una brocha que sea plana. O sintética. O hasta con los propios dedos. La pueden aplicar. Ok. Estos tipos de sombra. Vamos a agarrar. Esta de aquí. Que esta de acá se llama. Luz. O last. Vamos a humedecer un poquito esta brocha. A ver que tal. Y vamos a agarrar el producto. Vamos a ver que tal. Solamente la he humedecido apenitas nada más. Vamos a difuminar los laterales. Luego que aplicamos aquí ya podemos agregar un poquito más de ese brillo. Primero trato de plasmarlo en húmedo. Y luego ya como que lo ubico. Entonces ya luego agarro en seco. Y lo aplico. Ok. Lo voy a aplicar en esta parte. Aquí en el centro lo aplicamos. Primero lo aplico así como para que me dure más este brillo. Lo aplico así en húmedo. Ahora vamos a aplicar. Ahora yo voy a poner. Bueno no sé si hace falta la verdad. Pero voy a poner. Este es un fijador para sombra. Para sombras brillosas. Pigmentos y brillos. Lo voy a aplicar aquí en el centro. Esto lo voy a hacer para que concentre un poquito más. Porque vieron que lo estoy poniendo. Pero están prácticamente sin los brillos. Entonces yo quiero. Que esté brilloso. Ok. Para esto vamos a agarrar una brocha que sea más pequeña. Voy a agarrar esta de DuColor. Y vamos a agarrar más de esta sombra. Ustedes podrán ver la diferencia. Porque. Se va a ver la gran diferencia ahorita. Para que vean que no le es unido. Ok. Ahí. Ahora vamos a agarrar la primera sombra. Con esta brocha. Y vamos a difuminar los laterales. Chicas. Ya que hemos agarrado y aplicado ya este color. Vamos a agarrar un poquito con la brocha. A ver. Díjeme que lo acomode aquí un poquitín. Aunque en la pantalla se ve así. Bueno. Vamos a agregarle con una brocha. Así como para delinear. Vamos a ponerle un color como este. Que se llama Classic. Ok. Pero para esto. Voy a agarrar el producto. Y voy a humedecer un poquito. Con la brocha. Ok. Vamos a agarrar este producto. Y lo voy a aplicar en el centro. Que es así. Como para resaltar. Un poquito más el centro. Y darle como un pequeño. Un pequeño volumen. Al párpado. Ok. Algo así bien. Ya. Ahora sí chicas. Ahora vamos a hacer la parte de acá arriba. Para poder hacer la parte de abajo. Todavía no he acabado. Trato de utilizar pocas sombras. Pero para aprovechar. Pues. En hacer muchos looks. Con esta paleta. La verdad que esta paleta está muy buena. Porque puedes hacer muchas cosas. Ahora vamos a aplicar esta. El delineado. El delineado de los brillos chicas. Que me dicen. Vamos a poner este. Que es el más clarito. Pero vamos a aplicar con mucho cuidado. Porque yo no quiero poner tanto brillo. Que es el más clarito. A ver. A ver. Que va a dar mucha vuelta. Que es el más clarito. Que es el más. Algo así. Que es el más. Este delineador de modèle me gusta. Ahora vamos a aplicar. a ver otra sombra a ver vamos a ver si aplico esta esta de acá con este ok voy a estar agarrando la brocha de do color este es un color durazno dice vamos a aplicarlo así como transición para poder formar como un ahumado en la parte de abajo de las pestañitas ok esta sombra si la ponemos suavemente ok para darle así como que muy ahumado ahora vamos con el color que es más oscurito vamos a quitar el exceso y le ponemos más el color aunque pueden agarrar una brocha más pequeña todavía pero yo trato de combinar los colores ok ahora agarro esta brocha que es más amplia para difuminar ok espérame mami ahora si difuminamos este me gusta para resaltar más los ojos naturales me gusta poner este un lápiz marrón o si es que en AOV tienes un lápiz negro o si quieres que los ojos se vean grandes y tienes los ojos muy pequeñitos pues te recomiendo que utilices un lápiz como el Wonder Pencil de NYX estos que son así como que tono piel ok yo voy a poner este y lo voy a pasar en la línea del agua inferior y superior para que el ojo tenga un mejor acabado ok acá arriba también porque a la hora de tomarse las fotos tienen que salir muy bien ok así bien negrito vamos a agarrar un poco de la sombra que hemos aplicado aquí la marroncita más oscura voy a aplicarla con una sombra más este perdón una brocha más chiquita que esta es la de do color ok vamos a aplicarla aquí más pegadito para poder hacer como un pequeño contraste con los colores de aquí abajo ok le voy a aplicar despacito nada más bajito ya si ustedes quieren ponerle otra sombra más fuerte pues lo pueden hacer pero también se ve bonito sombras cafés y sin negro bueno también se ve bonito no sé depende de cada gusto claro tal vez las chicas que por ejemplo sea como un maquillaje de graduación está bonito también ok vamos a difuminar ahora voy a agarrar la sombra que es doradita que la tenemos aquí que se llama Kiss Me la voy a aplicar con una brocha chiquita y que sea como un puñito así chiquitita y la voy a aplicar aquí si gustas la aplicas la dejas o si no este la aplicas y la difuminas algo así ok algo así ok sin exagerar mucho el iluminador bueno ahora este ya que tenemos ya casi listos nuestros ojos chicas ahora vamos a pasar un poco con la máscara para poder poner las pestañas ahora las pestañas ya depende de cada una como que quieren aplicar la verdad porque a veces hay chicas que les gusta pestañones y hay chicas que les gusta más suavecitos no pero en mi caso pues todavía me conocen me gustan los super pestañones y voy a estar aplicando esta de Jaycee Cosmetics son unas super pestañazas y lo voy a estar aplicando con la más perdón con el pegamento de Huda Beauty el pegamento de Huda Beauty es buenazo es bueno lo estoy probando ya estos todas estas semanitas lo estoy probando porque ya se me acabó el otro entonces para no comprar pegamento pues este decidí como que darle ese chance al pegamento de Huda y la verdad para que no me quejo está muy bueno pero para sacar es como o sea mejor dicho pega muy bien pega bien solamente que hay que tener cuidado nada más a la hora de quitarte la pestaña porque me arranche un par de pelitos porque si está un poco fuerte porque pega bien no puedo decir que no así que vamos a poner el pegamento tal vez este video se haga largo chicas pero pues me pidieron un video con esta paleta y si lo hago hablando pues voy a hablar y ahora si mientras que va secando un poquito el pegamento bueno vamos a hacer lo que es el contorno ya puse lo que es mi base este mi base es la de Huda Beauty con la de Bisú ok las dos aplique juntas porque quise este más cobertura con la de Bisú y bajarle un poco más el color pues con la de la de Bisú no la de Huda para más cobertura y la de Bisú para como bajarle un poco el tono y bueno vamos ahora a utilizar la paleta de contorno que es la de Lour vamos a agarrar la brocha grande de DuColor vamos a empezar con el contorno primero voy a poner las pestañas pueden aplicarlo con pinza pero la verdad que a veces yo quiero utilizar pinzas por ejemplo esta de By Apple ay que se mete aquí que no puedo puedes hacerlo así o puedes utilizar la otra pinza que tengo que es para apachurrar ya que tenemos ya nuestros ojos casi listos vamos a pasar máscara bastante máscara la paleta de iluminador voy a estar utilizando la de Huda y voy a utilizar más clarito con mucho glow chicos bastante glow ven como se levanta aquí miren cajú ven la diferencia bueno ahora vamos a agarrar lo que es una brocha pequeñita como la que pusimos la sombra aquí dentro no hago mucho contorno en mi nariz pero trato de iluminarlo al menos un poquito ok algo ahí por ahí y listo chicas ahora vamos con el labial el labial que me dio fue este color que la verdad pues para mí es más usual es la primera vez que probé un labial de bueno de esta marca y también la paleta bueno chicas así es como quedó mi look espero que les haya gustado bueno a mí me gustó mucho el labial me gustó el acabado del labial miren se ve súper lindo y bueno lo acompañé con unos aretes así que son como perlitas y unos sí perlitas y bueno con una gargantilla así delgadita aunque me queda un poco suelta acá y bueno chicas ese ha sido mi look espero que les haya gustado me gustó muchísimo esta paleta la verdad que sí está muy buena y muy recomendada la verdad que tenían muchísima razón ustedes porque la paleta está estupenda me encantó el look que realicé con ella es un look que la verdad me gusta porque no es tan exagerado que digamos la paleta pues de los brillos lo voy a estar utilizando ya luego en otro video creo yo pero solamente llegué a utilizar un solo brillito nada más pero ya para la próxima les hago otro otro look con otras sombras un poquito más este más rojizas y otros otros brillitos así que chicas les mando un besito y muchísimas gracias por verme espero que les haya gustado el resultado y si te gustó regala un dedito arriba y también suscríbete al canal puedes compartir este video con cualquiera de tus amistades así que chicas les mando un besito y nos vemos hasta el próximo video bye bye chau